I swim across Lake Michigan I sell my shoes I give my body to be back again Sostenido por alas giratorias, el aire es su elemento y la Ciudad de México su objetivo Es un cóndor Patrullaje aéreo Apoyo en labores de tránsito y de rescate Tareas de ambulancia para el traslado de personas lesionadas e incluso de órganos Operativos en situaciones de contingencia Presencia disuasiva Seguimiento a marchas Vigilancia en espectáculos masivos Son sus funciones principales Mi nombre es Roberto Paz Garibay Soy piloto de helicópteros desde hace 40 años Hace 25 años que vuelo para el grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública Si hubiera un poco de lluvia y eso nos hace un poco más difícil la labor en tierra para los elementos Porque al final volverá a empezar Lo logré Volverá a empezar